Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¡Ay, qué rico! Una vez más, un programa maravilloso, un programa espectacular. Y hoy vamos a preparar esto que hemos denominado Plato Santo. Además, estaremos entregándoles una receta súper fácil, súper sencilla, súper bacanísima, para que la disfruten en familia. Porque esta Semana Mayor es la Semana Santa. Por eso, le hemos denominado Plato Santo. Síganos, síganos en nuestro canal de YouTube. Aquí está anotado nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta nuestro video y dígale a todo el mundo, ey pila, pegadito, pegadito al picó, pegadito, pegadito, con ¡Ay, qué rico! En telatinoplena.com. En telatinoplena.com estará también la receta y todo lo que usted debe saber de este plato santo. Bueno, qué bueno, qué sabroso, qué rico es entregarles a ustedes algo delicioso, algo sabroso. Por eso, los invito para que vean los ingredientes. Están preparando el arroz con coco. Pero este arroz con coco tiene uvas pasas y es un arroz con coco original. Estos cocos playeros, estos cocos bien sabrosos, tienen buen aceite. Ya, mira cómo se prepara el arroz con coco. Ya tenemos listos estos arroz con coco que quedó espectacular. Y ahora, el segundo paso es preparar nuestro alimento porque este arroz con sabor es lísimo. ¡Ahí está! Lo importante es que el sabor, porque si ya quieres tener un sabor es líquido. Para estar con el color de coche, el agua tiene que tener más agua, una asa, un insecto, una asista, un cierre, una asista, una asista, un abogado, un aceite. Alcólogo, un aceite, que tenemos nuestra estufa, hasta aquí. Aquí estamos preparando ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!